Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy les mostraremos una forma diferente de comer espinacas, preparando un licuado con plátano. Y aunque la combinación puede sonar un poco extraña, el resto de los ingredientes que ocuparemos en este licuado ayudan a mitigar el sabor de la espinaca. Sin embargo, yo les recomiendo empezar con poca cantidad de espinaca, irla incrementando poco a poco hasta llegar al nivel óptimo de acuerdo con sus gustos. Espero se animen a prepararlo. Ocuparemos una taza de leche, hojas de espinaca al gusto, un plátano, dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar y una cucharadita de vainilla. Añadimos la leche y el plátano sin cáscara al vaso de la licuadora, junto con el resto de los ingredientes. El plátano es rico en potasio y es una fuente de fibra, vitamina C y B6. Licuamos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. El cacao contiene gran cantidad de minerales y antioxidantes. Las espinacas aportan folatos, vitaminas A y C. Y esta es la consistencia de nuestro licuado de plátano y espinacas. Y lo mejor es que está probado y aprobado por los paladares más exigentes. Recuerda que diferentes colores de alimentos nos proveerán una diversidad de nutrientes. Esperamos que hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este video.